En el estadio Juan Francisco Barrasa esta misma tarde, los equipos de Dragón y los albos de la Alianza iban a terminar con aros, double, sin gol, sin el invitado especial, sin muchas emociones, en un partido que también aportó incluso más seguidores de Alianza, que afición que llegase a disfrutar del cuadro verdolaga de los mitológicos del Dragón, que tuvo este tipo de acciones, claro, anticipa la llegada del marcador y el disparo resulta demasiado abierto. Alianza también tuvo un par de ocasiones en el partido, ahí la tapada del guardameta del conjunto de Dragón, las mejores acciones de lo que se vivió esta tarde en el Juan Francisco Barrasa. Se fue golejón del torneo, William Reyes y Dragón no tiene punch, no tiene gol y no puede ganar en el torneo en esta apertura 2014. Por la cancha, por la dificultad, por la garra y la entrega de este cuadro mitológico, se debe considerar que el positivo, que ese empate en condición de visitante es bueno para los dirigidos por el señor Alejandro Curubelo. La asistente ahí con trabajo sobre el jugador de Alianza, esta jugada sobre el fondo de la cancha, el recorte ya llegaba totalmente fuera de balance, el disparo resultó fácil para el guardameta del cuadro de Alianza. ¿Qué pasó? Este tipo de dificultades en defensa, cuando Dragón se veía realmente muy cerca de alcanzar la victoria, pero este público se quedó así, esperando, algo que nunca llegaría, nuestro rey no tiene gol Dragón.